Esto es una vaina loca, , Esto es una vaina loca. Esto se alarmó el juidero. Esto se alarmó el juidero, Esto se armó el juidero. Me gusta, mamiators, tu recado, en gol de reggaeton, mojo a rib dive'o. Yo sé que yo te quiero perotero con mi ero. Ya que la vaina loca, pero que eres birero. Yo sé que tú eres mala y también ero traero 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 entre chahedon, 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 chahedon my ne곳 boba, rimbo de run LieUC, r切on la basketon mojo a rib dive'o. Yo grito a dar a mi lleyet o en bad boba, ritmo de raqueton mojo a rib dive'o. Oh, oh Chavito 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 Ch Es que esta azo con mucha mala pelo, pelo. Se armó el juidero. Etox se armó el juidero. Se armó el juidero. Pero, pero, el pony, el volvenso a la broja En la cima, el val�를, el boy Pero, 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 pero Leo RD produciendo, calidad musical estudio